Hola amigos, aquí el juguete del día de hoy, un Jeep Wrangler Sahara Sky Freedom, un nombre larguísimo, modelo 2020, y este coche tiene un par de peculiaridades que lo hace muy interesante. Primero, vamos comentando que el Wrangler es un coche que gusta mucho, estéticamente a la gente le encanta, es un auto capaz, tiene un charme, un encanto realmente muy particular, que hace con que todo el mundo lo quiera. Y todo el mundo lo quiere para uso de todo terreno, pero ya cada vez hay más gente que lo quiere para usar en ciudad. Y esta es la razón de ser de esta versión de una manera específica. ¡Ojo! Es un Jeep, es el Jeep por excelencia. El Wrangler es el coche que define la marca. O sea, la marca Jeep nació en función de, digamos, del CJ, del antecesor de lo que hoy es el Wrangler. Y esta versión, Unlimited, por cuatro puertas, por las plazas traseras, etc., pasa a ser la más querida en términos de uso urbano. Esta en lo particular tiene un detalle que sí les va a encantar a muchos y va a justificar que lo compren. ¿Te puede gustar o no este color azul turquesa, con un brillo muy intenso, etc.? Llama la atención, sin ninguna duda. Pero, ¿te va a gustar más el manejo urbano de este coche? Hasta ahora, las versiones que había yo recibido de Jeep venían moparizadas, es decir, con suspensión más alta, con llantas todo terreno, etc. Esta no, esta tiene una llanta de uso mixto, mucho más para ciudad y carretera que para todo terreno. Y tiene también, insisto, un par de detalles más que va a ser interesante. La, el diseño es el diseño tradicional de Jeep, ya vemos aquí, por ejemplo, esta, las calaveras con formato de los antiguos bidones de gasolina, la cajuela que se abre en dos partes, que incluso tiene ya reconocimiento de llave. O sea, es uno de los detalles que hace de este coche un vehículo único. Una muy buena cajuela, como lo puede ver, un sonido alpine magnífico, ahí está el subwoofer. Aquí tienes una toma de corriente, el arnés interior para antivuelco está puesto ahí. Aquí tenemos un lugar para guardar pequeños objetos, ganchos en la cajuela. Y la bolsa para su techo de lona. Pero el techo es algo muy particular de este auto. ¿Por qué? Pues sabemos que los jeeps son desarmables de alguna manera. El techo se quita, las puertas se quitan, el parabrisas se pliega. Casi todo se puede poner y quitar. Pero en este, pero eso exige trabajo, exige armar, desarmar el techo, la ayuda de una persona más para hacer eso. Y en este coche, no. Bueno, asiento trasero, tenemos aquí un par de portavasos o puede ser el lugar para el tercer pasajero. Aquí tenemos también las cabeceras plegables para mejorar el tema de la visibilidad trasera. No, que hace mucha falta. El espacio es muy bueno. Este asiento está ajustado para mí. Me sobra espacio aquí. Tenemos una toma de corriente a 12 voltios. Cuatro puertos USB aquí atrás. Dos normales, dos USB-C. Salidas de aire acondicionado. Control de las ventanas. Y la vista hacia el tradicional tablero de Jeep, que ahora vamos a ver con un poquito más de cuidado. Aquí las bocinas están en esta parte superior del techo. No tienes las agarraderas aquí, pero son opcionales. Puedes poner unas que son al estilo Jeep. Quedan como flojitas bailando, hechas con este material. Y que funcionan perfectamente bien, pero son opcionales. De hecho, Jeep es un coche que, al igual que otros como Porsche, como Mini, tiene muchos opcionales. Tenemos este estribo. El nombre Wrangler aquí marcado en esta parte. Los tapetes son obvio de uso rudo, pero tenemos también asientos forrados de piel. El logotipo Sahara bordado en estos asientos. Una cajuela con un tamaño bastante razonable. El tablero es rígido, es vertical. Como tradicionalmente ha sido en Jeep. Una muy buena pantalla. Botón de encendido. Y obvio, su caja redutora. Dos baja, cuatro alta, cuatro baja neutral. Que hace con que ese coche sea un verdadero Jeep. Ayuda a que ese coche sea un verdadero Jeep. Porque no es lo único que lo hace. También las suspensiones. La suspensión, que es de eje rígido, delantera y trasera, hace lo mismo. Aquí tenemos un puerto USB más de cada tipo. Un normal y un USB-C. Otra toma de corriente. Aquí las ventanas se bajan automáticamente. No se suben automáticamente. Una cajuela con un cuarto puerto USB. O más bien, pudiéramos decir, un séptimo puerto USB. Porque son cuatro atrás. Este y dos más aquí adelante. Son siete puertos USB. Para un coche que transporta máximo cinco personas. Bien. Nunca sobran los puertos USB. Por lo menos en mi opinión. Volante con funciones. Ahí están viendo. Y vamos cerrando aquí. Vamos prendiendo el coche. Ahí ya aparece el logotipo. Ya aparece el logotipo Sahara adelante. Y luego la visibilidad de los instrumentos queda bastante bien. Ahí está el... La pantalla, ¿no? Y dónde está el Home. Podemos venir aquí. Bueno. Explorar. Bueno, sería explorar radios. Hay un botón de Home según yo. Mapa, radio digital, teléfono, aplicaciones USB. Tiene CarPlay, tiene Android Auto. Todo muy bien. Y tiene cámara de reversa. Gracias. ¿No? El... Los controles del sistema de aire acondicionado. También bastante bien. Ayuda para estacionamiento. Para pendientes. Aquí puedes apagar la pantalla. Para que no te distraigas en situaciones donde necesitas más control. Esto también está muy bien. Porque apagas el sonido del audio. El... Botón para el Start-Stop. Y el control de estabilidad. Ventanas. Ya vimos. Etcétera. Y la gran novedad. Este techo. Que se abre de esta manera. ¿No? Se va plegando como un acordeón. Y se abre completamente. Y deja que el Wrangler sea ese coche que tanto gusta. ¿No? Con aún más contacto con la naturaleza. Y como ven, se abre completa, completa, completamente hasta atrás. Y todos van a disfrutar del aire libre. Entonces, este techo. Hace con que tú puedas disfrutar el ambiente más. De lo que disfrutas en un Jeep normal. Con mucho menos esfuerzo. De hecho, cada vez hay más versiones con menos esfuerzo. Que Jeep está haciendo. No va a tardar en llegar a México. Se presentó ahora en el salón de Chicago. El... Las versiones llamadas Altitude. Y esos Altitude tienen todavía más lujo que este. La otra novedad es esta. Este es un Jeep de cuatro cilindros. Con un motor Turbo Mild Hybrid. Que te da 270 caballos. Y 295 libras-pie de torque. Es... Tiene más torque y menos potencia que el V6 de 3.6 litros. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a dar una vuelta para ver. Pues miren, manejar el Wrangler Mild Hybrid 2.0. Esto es diferente, obviamente, del motor V6. Este coche tiene más torque. O sea, son 295 libras-pie de torque. Contra 260 del motor V6. Es decir, este tiene 35 libras-pie a más de torque. Y además, esas libras-pie llegan antes. Llegan a las 3.000 revoluciones. En lugar de las 4.500 del V6. Tiene menos potencia. Son 270 caballos. Contra 285 del V6 de 3.6 litros. Y este tiene un motor eléctrico chiquito, 48 voltios, que ayuda a mejorar un poco el turbo lag y a mejorar un poquito el consumo de combustible. Digamos, a no hacerlo muy disparado. Pero, pues hay que entender que es un vehículo de casi dos toneladas, que el que esté comprando un Wrangler, esperando economía de combustible, aunque sea un Mild Hybrid, está mal. O sea, no la va a obtener. Estamos hablando de un consumo urbano de 6 kilómetros por litro, alrededor de eso. Entonces, para lo que es, no está mal. Pero, pues, no esperen el consumo de un Prius, porque se nombra Mild Hybrid. Se siente bien. Yo siento que el coche no le hace, digamos, falta el V6. La entrega de potencia es un poquito menos lineal. Si no quieres salir, digamos, desde cero y arrancar a todo para hacer, digamos, un 0 a 100, no vas a sentir el turbo lag. Porque sí existe esa demora para que entre el turbo en acción, pero es muy fácilmente modulable. O sea, es, insisto, si no sales y pones patafondos desde el inicio, va a ser más fácil modularlo. Y cuando quieras acelerar bien, miren, aquí está. Necesitaba rebasar este Yaris para venir a mi carril. Y la potencia, el motor la encuentra muy rápidamente. O sea, es un coche bastante bueno. La caja automática de 8 velocidades le hace buen juego. Y manejar con el techo arriba o con el techo abajo. Ahí está. Ya no es necesario que quites completamente el techo como en los Wrangler anteriores. Y lo dejas en tu casa, etc. Este es, digamos, el chiste de esta versión. Por ello pagas 994 mil pesos. Y aquí, con ese techo arriba, o más bien abierto, te va a dar la sensación más de Wrangler. Y esto, sobre todo cuando estás en todo terreno, te hace sentir más en contacto con la naturaleza que cuando estás completamente cerrado. Se trata un Jeep, ¿no? Y por eso tienes puertas que se quitan, cofre que se quita, parabrisas que se pliega, etc. Pero, repito, ahora ya no es necesario todo el esfuerzo de quitar el techo rígido completo. Para tener, o poner el de lona, ¿no? Que sacrifica insonorización, sacrifica aislamiento de los elementos interiores, perdón, exteriores. Porque no siempre quieres ese contacto con el aire libre, ¿no? Entonces, este te da la posibilidad de vivir las dos cosas con un solo techo. Y eso es padre. Pero, insisto, mi curiosidad con relación a este coche era mucho más sobre el motor, el comportamiento del motor que del techo panorámico. Y el comportamiento es bueno, sigo prefiriendo el V6, creo que tal vez en algunas circunstancias de off-road, la demora del turbo para entrar en acción, puede que no sea lo más adecuado. Pero, fuera de eso, bastante buen motor. Bueno, pues ahí está, amigos. El Jeep Wrangler Sky Freedom, más amigable con la carretera que nunca. Más amigo del asfalto que nunca, pero sigue teniendo las capacidades que se espera de él, caja reductora, etc. O sea, sigue siendo un vehículo tan capaz como uno esperaría de un Wrangler. Precio, $994,900 pesos, es lo que vale esta versión en el momento en el que le estoy haciendo este video, obvio. Les agradezco mucho, como siempre, la atención. Nos vemos aquí en el que sigue. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.